Señorías, hoy estamos en un momento, creo, decisivo para saber hacia dónde se dirige este país, si hacia una regeneración de la democracia o una degradación irreversible de nuestro sistema de convivencia. Lo de hoy, señora vicepresidenta, no es una cacicada más de su gobierno. Lo de hoy, con este decreto ley, es una corrupción de la democracia, asestan ustedes un golpe definitivo a la división de poderes que es condición esencial del Estado de Derecho. Y conviene recordárselo. Quien haya sido él o la responsable de esta barbaridad, le gusta actuar como si fuera un híbrido entre Rasputín, Maquiavelo y Kafka. Rasputín porque le encanta ejercer el poder absolutista despreciando la soberanía del Parlamento. Maquiavelo porque repite insistentemente camuflar en sus recortes y sus privatizaciones y en sus ayudas a los amigos medidas positivas para cambiarlas. Y Kafka porque solo así se puede entender que estemos en estos momentos discutiendo un decreto ley cuando se nos acaba de comunicar una corrección de errores de seis páginas. Señora vicepresidenta, como política se le ha olvidado, pero espero que como abogada del Estado no. Recuerde, las formas en democracia son la esencia y los únicos que no lo saben son los que nunca han creído en la democracia. Y al parecer son ustedes. Porque las formas, insisto, son la esencia de la democracia. Lo sabe cualquiera. La ciudadanía les está exigiendo regeneración democrática y ustedes responden con más degradación democrática. Una vez más están forzando, violando la Constitución, esa con la que tanto se llenan la boca hasta atragantarse de constitucionalidad. Les gusta a ustedes tanto el trabajo a tiempo parcial que ustedes han convertido en constitucionalistas a tiempo parcial. Solo cuando les interesa. 55 leyes ordinarias y 56 decretos leyes. Por cierto, entre las 55 leyes ordinarias, una buena parte son simplemente el desarrollo de decretos leyes anteriores. Y lo hacen porque cuentan con la impunidad. Porque saben que, como ha sucedido en otras ocasiones, el Tribunal Constitucional, al que ustedes ya han conseguido colonizar y controlar partidariamente, va a dictar su sentencia cuando ya no haya solución. Como pasó con la reforma laboral del 2002 del señor Abnar, que fue declarada inconstitucional, pero cuando ya había destrozado la vida de muchos trabajadores. Así, con esa impunidad, actúan ustedes. Con su Gobierno, lo excepcional es que las leyes las elabora el Parlamento. Y lo frecuente, lo que ustedes han convertido en normal, es que el Gobierno actúe de legislador suplantando al Congreso y al Senado. Esto, señora vicepresidenta, no son formas. Esas que usted, copiando a un determinado medio de comunicación del cual usted se retroatrá y al mismo tiempo se alimenta. Eso no son formas, no. Eso es, vuelvo a decir, la esencia de la democracia. Usted sabe que los límites al decreto ley son muy tajantes en la Constitución. Nos ha venido a explicar aquí la urgencia de este decreto ley, portaaviones del que aparecen y despegan armas de destrucción masiva de derechos importantes. Le quiero hacer algunas preguntas, por si se digna contestarnos a nosotros. Aunque ya sé que a usted lo único que le interesa es responderle al Partido Socialista, porque así se encuentran muy cómodos en esa disputa de plató de televisión en relación a quién ha determinado más la democracia. Atrévase a contestar al resto de grupos de la oposición que lo merecemos, contestando, por ejemplo, ¿qué tiene de urgente que hayan incorporado medidas que el propio decreto ley dice que no van a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2015? ¿Qué tiene de urgente que en relación al registro civil se establezca que se entraba en vigor ese 1 de julio del próximo año 2015? ¿Eso no podía esperar a verse por un proyecto de ley? Por cierto, su desfachatez hoy ha sido inmensa. Usted viene aquí a presentarnos como urgente medidas que toda la Cámara, toda la Cámara le hemos presentado en innumerables ocasiones y que ustedes de manera prepotente y absolutista nos han negado. Cito algunas. Empleo juvenil. Llevan ustedes dos años paseando el plan de emprendimiento juvenil. Le hemos pedido a la ministra que venga a comparecer, a venga a explicarnos. Hemos pedido que discuta con nosotros y el resultado es que nos lo colocan por un decreto ley. ¿Por qué es urgente? Y si era urgente, ¿por qué no lo han hecho cuando estaban los trabajadores jóvenes sin paro, sin trabajo y en situación de desempleo en nuestro país? ¿O es que la urgencia es solo cuando ustedes lo necesitan? Lo mismo, el tratamiento fiscal en relación a la dación en pago. Nos lo han negado cuando se lo hemos propuesto. El tema de las cotizaciones de los becarios. Nos lo han negado cuando se lo hemos propuesto. El tema también vinculado a la reducción de los costes de las tarjetas de crédito. Nos lo han negado. O sea, nos niegan cosas que proponemos y entonces ustedes deciden que las hacen y las hacen por razones de urgencia y sirven para ponerle adorno a una verdadera cacicada contra el derecho democrático que tenemos de hacer del Parlamento. Dice, presidenta, ¿me puede usted explicar qué manera de legislar es esa que en este decreto ley ustedes modifican otro decreto ley del 28 de febrero de este año? Es que ustedes funcionan a espasmos. Yo intuyo que como legislan a golpe de lobby no esperan a que terminen de pasar todos los lobbies por el despacho. Lobby, decreto ley, lobby, decreto ley y lo cambio, lobby, decreto ley y lo cambio. Y así estamos permanentemente. Lo de ustedes no es una corrección de errores. Lo de ustedes es una permanente corrección. Se están ustedes enmendando cotidianamente. Por eso asistimos al espectáculo de la caída de la seguridad jurídica en este país. Nos dice usted que esto está para promover, para remover los obstáculos al crecimiento. Mire, se lo ha dicho el señor Gorriagán. Hay algo evidente. Democracia y competitividad van unidas de la mano. La competitividad de verdad, la de la eficiencia. Porque lo peor que le puede pasar a un país es no tener seguridad jurídica. Y ustedes han destrozado la seguridad jurídica de este país con esas leyes. ¿Me puede usted explicar cómo van a aprovechar el 78% de las empresas de este país que tienen menos de cinco trabajadores todas esas ayudas que ustedes van enviando permanentemente? Si no pueden, si es imposible seguirles a ustedes, si no lo siguen ni los grandes despachos que tienen... Bueno, eso sí, porque como les indican antes lo que tienen que hacer, eso lo tienen fácil. Lo saben antes que ustedes. Pero desde ese punto de vista, por favor, por favor, están ustedes haciendo una cosa muy grave. Algunas de las medidas de ustedes se pueden revocar. La degradación que están ustedes sometiendo a este Parlamento y a la democracia, eso es una pisada muy grave en nuestro sistema de convivencia. Le han preguntado varias veces otras personas, se lo pregunto yo, si era solo una cuestión de urgencia, ¿qué le impedía a usted coger y traernos ocho o nueve decretos leyes, uno por cada comisión, para que lo pudiéramos discutir? No es una cuestión de habilidad o torpeza. Es que a ustedes la única urgencia que tienen es la urgencia para imponer y no discutir. Y por eso nos lo han planteado. Y si no es así, les hago el emplazamiento. Desmiéntanme ustedes. Acepten, por ejemplo, que esto en vez de tratarse como un proyecto de ley, se va a tramitar como ocho proyectos de ley, uno tanto por tanta comisión. Háganlo ustedes. Pues hubieran hecho desde el principio. Hubieran hecho desde el principio. Y no tenían que someter a la degradación del Parlamento y del debate. Nunca, nunca les ha gustado la democracia participativa. Nunca. Pero ahora demuestran que tampoco les gusta la democracia representativa. A este paso les van a molestar las elecciones. Y muchos me temo que la siguiente cacicada va a ser la de elección de los alcaldes. Si no, lo veremos. Porque en el fondo lo que ustedes intentan es que lo que los ciudadanos no le den lo van a hacer. Yo estoy en el tema porque le recuerdo que comparte usted tiempo y sea un poco generoso con su compañera. Sí, sí, soy generoso con mi compañera porque sé que usted nos dijo que sería muy generoso con nosotros. Ya, pero no tanto, no tanto. Así que vayamos terminando. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de cosas concretas. La reforma energética nos significa otro nuevo rescate para empresas, un nuevo déficit de tarifa que nos va a costar 800 millones de euros anuales a los usuarios, a los ciudadanos. Y a eso ustedes le llaman racionalización cuando aún no han terminado la catástrofe del déficit de tarifa. Y se llenan ustedes la boca de eficiencia energética. Ustedes que han destrozado el sector industrial de energías alternativas. Ustedes que no han sido capaces de poner un impuesto al sol. Ustedes que, por cierto, votaron en contra de la directiva que ahora desarrollan y que se llenan la boca de esa. Por favor, un poco de coherencia en lo que hacen. Ustedes se creen que viniendo aquí y atizando a todo el mundo se puede defender lo indefendible. Garantía juvenil. Hemos estado insistiendo en esa cuestión, señora vicepresidenta. Después de dos años traen ustedes una medida que explique solo a los jóvenes. Porque los jóvenes están esperanzados. Pero lo que ustedes han hecho les va a provocar frustración. Explíquenles que en este decreto ley no les pueden garantizar ni empleo ni formación. Explíquenselo, por favor. Explíquenselo. Y si no, desviéntamelo. Explíquenles también una cosa. Que los recursos se dedican a regar con más bonificaciones a las empresas. Explíquenles que aunque les hagan un contrato de seis meses los van a poder rescindir después sin consecuencias para las empresas. Explíquenles que lo que ustedes van a dedicar, lo poco que van a dedicar a esos jóvenes es bastante menos que lo que han retirado de recursos para la formación de desempleados. Una reducción del 33% en este año. Señor Toscubiela, tiene que terminar inexorablemente. No, pero ahora mismo para que pueda intervenir su compañera. Lleva diez minutos. Es más del tiempo que habíamos hablado. Tiene usted diez segundos para despedirse porque tiene que llegar la señora de las Heras. Señor presidente, la palabra de un presidente de un parlamento es muy solemne. Nos dijo que nos daría... Exactamente. Le dije que daría quince minutos. Lleva usted once. La pobre señora de las Heras ha pedido solo cuatro. Quince. Entonces lleva usted un cincuenta por cien más para tener de lo que dijimos. Yo le pido que termine. Eso es lo que le pido. Condense en dos frases el final. Tres horas para discutir y echarse en cara a cosas y el resto de grupos aquí. Termino, señorías. No se preocupen. No se preocupen. Vine aquí con un eslogan en la campaña electoral. No nos callarán y lo voy a cumplir. Termino con unas preguntas. Termino con unas preguntas a la cámara. ¿Queda algún jurista en el Grupo Popular que pueda mirar a la cara a sus compañeros de profesión sin avergonzarse de esta barbaridad? ¿Piensan continuar haciéndole al Grupo Popular de comparsas de esta situación? ¿Va a hacer algo el presidente para evitar este deterioro de la cámara? ¿Y al resto de grupos? ¿Vamos a hacer algo el resto de grupos además de quejarnos como plañideras? ¿Vamos a decir basta ya? Creo que sí. Que eso es lo que hay que hacer. Porque de nosotros depende que este Parlamento y la democracia no se deteriore más. Si no lo hacemos nosotros, después no nos quejemos que lo haga la ciudadanía. Y lo haga como lo sabe hacer. Creo que la ciudadanía empieza a descubrir ya algo evidente. Que o los ciudadanos votando se deshacen del Partido Popular o el Partido Popular termina cargándose la democracia. Gracias. Gracias, señor Corzú. Señora de las Heras.